que ahorita es el mejor barbero que hay aquí en el municipio meses que duramos cerrados 16 años te tiraste para el otro lado si, bien en linea y todo y yo, pues la neta no andaba acá, me entiendes andaba perreándola y empezó el rumor así de que allá hay un xolo, un xolo me decían si, mi estilo de vestir era así como un xolo, me entiendes y les dije, hombre ya valió madre otra vez le damos una chinga la neta otro escalonzote más que subir que le hagas un lineón a uno y te falte la otra mitad estaba cortando el pelo a uno y se fue la luz que se vaya, pero no pues ya no nadie me dijo, mira vas a hacerle así, vas a usar esta cuchilla, vas a usar esta peineta pusiste la marca muy fuerte ahí en el softball la casa lo queda falta y ya saben que el mario y ya está y ahora si amarrado ya no, de todo la vida